¿Será que este podría ser el fin de Mr. Big y de su excelente carrera? Sabemos muy bien que Mr. Big se ha ganado el cariño de muchas personas al nivel mundial, pero se encuentra una controversia en estos momentos ya que recibió una demanda múltiple, al igual que Amazon. Los dejaré con Andrómeda y ella les terminará de contar lo que está sucediendo. Comenten acá y de comentarios qué opinan sobre Mr. Big. Hola, mi nombre Andrómeda del canal Agudo Opina aquí con la última noticia que está sacudiendo al mundo del entretenimiento digital. El nombre de Mr. Best, el YouTube con más seguidores y fama mundial, ha llegado a los titulares por una razón completamente inesperada, enfrenta una demanda colectiva que podría poner su carrera en peligro. Cinco concursantes del reality show Beast Games, producido en colaboración con Amazon, han presentado una demanda en Los Ángeles. Alegan condiciones laborales peligrosas e injustas, una cultura de misoginia, sexismo y maltrato en el set. Y por si fuera poco, afirman que no se les ha pagado lo que les corresponde. Este programa, que cuenta con un presupuesto de 100 millones de dólares, ha generado controversia desde su estreno en marzo de este año. Los informes aseguran que algunos concursantes terminaron hospitalizados debido a las precarias condiciones de grabación, con falta de alimentos, productos de higiene y atención médica adecuada. El documento legal de 54 páginas también alega que la producción manipuló documentos para obtener beneficios fiscales en Nevada, adjudicándose millones de dólares de incentivos que no les correspondían, coma, ¿será este el principio del fin para Mr. Best? Acompáñanos a explorar todos los detalles de este caso y qué podría significar para la carrera del youtuber más influyente de la última década. Si te gusta el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de las últimas noticias. ¿Crees que Mr. Best podrá recuperarse de esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Agudo opina yo soy el pueblo al poder. Gracias. 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 Gracias.